La Biblia Qué linda Anda, tráeme un cafecito, anda No, porque yo no puedo ir, porque estoy dando la forma Me estoy comiendo la televisión Anda, tráeme un café, te digo Bueno, está bien No voy a ver más televisión, porque siempre me mandan... Porque a mí me gusta, Valeria ¡La vida! Claro, las rubias se cambian el pelo, la ropa que se pone Está cada vez más linda, está cada vez más linda ¿Soledad? ¡Valeria! ¡Soledad, te vine a buscar! ¡Valeria, no! Estaba viéndola ¡No te puedo creer! Estaba con mi mamá, viéndola ahí No, está, tranquilízate, Soledad ¡Qué divina que está! Valeria, Valeria, que no sabes cómo la admiro, yo la admiro tanto Ay, ¿en serio, Soledad? Sí, pero se cambió todo el pelo otra vez Me cambié, me cambié La estaba viendo acá en la televisión, está rubia ¡La vida! ¡Ah, del tema anterior! ¡No, no, no! ¡Ay, Soledad, Soledad! ¡Soledad, Soledad! ¿Ves? De eso te quería hablar Te vengo a hacer una propuesta ¿Qué? Maravillosa propuesta, eh Atención, quiero contratarte, Soledad, para que cantes en mi coro No, no, no ¿Qué dices, Valeria? Yo acá en mi casa, porque la escucho a usted y se me llena la cabeza de sonidos, pero... Te oí cantar, recién son maravillosas ¡No! Cantá un poquito, a ver la voz que tenés, a ver No, Valeria Una, una notita, yo estoy en la nota No, pero si usted me lo... Si yo puedo... ¿Qué? ¡Ah! 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 Bueno, bueno, no, no... Porque me hace poner nerviosa Lo hace Yo sola, yo sola en el baño, a veces... ¡La loca! ¡Ves! ¡Mira qué buena! ¡La loca camina y camina y camina! ¡Ay, divina! Soledad, ¿querés integrar mi coro? ¿Cómo el coro? ¡El coro mío, Soledad! ¿Estás arriba en escenario? Sí, claro, por supuesto, arriba del escenario canta el coro No había poder, Valeria Ay, mira, te explico cómo es, mira, estás en el medio, la voz principal vas a hacer, eh Son tres de coro Son tres de coro, por supuesto, dos chicas acá y vos en el medio, vestida con ese cuerpo maravilloso, Soledad, ¡qué divina! ¡Le parece! Estás divina, mira, yo voy a ir con un vestido largo, por supuesto, lleno de bre... ¿Cómo se viste? ¿Cuántos vestidos que cambia por el coro? ¡Ay, un montón! Mira, semi-transparente, con unas plumitas, pero a vos te voy a vestir con ese cuerpo de Lolita, mira, minifalda ¿Mini falda muy corta? Sí, sí, bastante corta por acá, minifalda, minifalda ¡Mirá qué pierna! ¡Mire, qué divina! ¡Mire, tengo un poquito por arriba la mea! ¡No, pero no! Tienes bien corta la minifalda y arriba todo transparente ¿Todo? ¿Que se vea todo? ¡Claro, que se vea todo! No, no me voy a animar, Valeria Pero con ese... No me voy a animar, Valeria ¡Mire, transparente! En un escenario con la gente ahí abajo, yo me cago, Valeria ¡No! Yo de nervio, a veces yo voy por la calle y de nervios voy conteniendo porque me cago Bueno, pero no debes hacer eso, sos una mina de hoy, viste, con esa cosa vertiginosa que tenés Esa chispa, solo otra propuesta Vio como soy, vio como soy No, no, sos divina, espera Bueno, arriba del escenario, no, ya sé ¿Destrás del escenario? ¿Habías algo? ¿Para limpiar? No, algo más importante Vestidora mía ¿Para cambiarla? ¿Te gustaría? Treinta segundos tenés para cada cambio ¿Cómo treinta segundos? Sí, claro, eso es lo que usamos, porque entre una ropa y la otra tengo poco tiempo, la introducción No voy a poder, Valeria, no voy a poder, yo no me voy a animar, no me voy a animar ¿Se imagina yo cambiándola? Seguro que me voy a confundir, me voy a mandar medio desnuda al escenario ¡No! Usted me va a echar, me va a terminar pegando No, no, espera, no, 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 no Yo sé que me va a terminar pegando Sí, no, Soledad, qué divina que estás, el pelo me encanta Pero te lo podías cortar como yo, un poco así, esta rubia, ¿no? No, no, yo no me animo a cortarme el pelo, Valeria, no me animo ¡Ya está, ya está! Rubia menos, rubia, yo no me veo Rubia te quedaría divina No, rubia no, 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 no Con los pelitos parados acá como Lito Vitale, así no... No, 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 no Bueno, escúchame una cosa, tengo otra propuesta Esta te tiene que gustar ¿A que te gusta viajar en avión? No, no El avión en el Little Park Sí Yo tendría, tendría trece años, mi mamá me llevó a Lito Después no me llevó nunca más, me subieron Sí Vio que había como una calecita de avión ¡Ay, que era maravillosa! Que esa cosa... Me cagué, me cagué de la verdad No, no Yo la diversión que tengo hoy día Me veo la película de Emilio Ariño en la trasnoche Ah, bueno Y ya me voy a dormir ¡Qué divertido! Bueno, espera, entonces ya sé Cuidar a mis hijos, niñera de mis hijos, ahí está No, no podría, yo le tengo terror a los chicos Pero esos chicos son bárbaros, ¿cómo terror a los chicos? Sí, pero vio que los chicos modernos hoy día que hablan de cosas Yo no sabría cómo manejarlos Pero Soledad, lo único que... Yo no sabría que, no sé A ver, será, ¿qué pasaría? Que el chiquitito se te tira encima Bueno, no llores, Soledad ¡Soy una tarada! Al final no te gusta nada, vieja Dios como soy A ver, esperá, bueno Bueno, no se me ocurre nada más ¿Qué más, querida? Usted que es tan delicadita me terminó gritando Sí, tan delicadita ¡Tarada! Ve a Viño, miralo a Viño ¡Valeria! 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 Me dijo tarada ¡Tarada! ¡Tarada! ¿Quién te dijo tarada? ¡Valeria Lee! Yo fui a... Mirá, si te dijo tarada tiene razón Yo fui a buscar el café que vos me pediste Y me dijo... ¡Valeria! ¡Valeria! Pero ¿dónde estábamos? ¡Valeria! ¡En la cocina! ¡Valeria Lee! ¡Ah, no! Yo voy a llamar a un pai ¡Vale! 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 ¡Vale!